Hola, mi nombre es Minerva Angélica Vázquez Meraz, secretaria general de la sección 16 Durango. Y quiero decirle a la base trabajadora que mi forma de trabajar será tal como lo dije en campaña, trabajaremos arduamente defendiendo nuestro contrato colectivo de trabajo y apoyando a nuestra base, como siempre se los dije. Trabajaremos con transparencia, honestidad, en tiempo y forma haremos trámite de las gestiones correspondientes. Un saludo para toda la sección 16 Durango.